¿Por qué me abandonaste, vida mía? ¿Por qué me traicionaste, alma mía? ¿Por qué tú me odiaste, por qué me abandonaste, si yo siempre te amé? Dime, vida mía, ¿cuál fue el motivo para dejarme solo y triste, alma mía? Por Dios, yo te lo pido, que vuelvas a mi lado, que yo te esperaré ¿Por qué me abandonaste, vida mía? ¿Por qué me traicionaste, alma mía? ¿Por qué tú me odiaste, por qué me abandonaste, si yo siempre te amé? Dime, vida mía, ¿cuál fue el motivo para dejarme solo y triste, alma mía? Por Dios, yo te lo pido, que vuelvas a mi lado, que yo te esperaré Amor, amor